Bienvenidos siempre en su segmento Vagando con PH. Y digo su segmento porque ustedes nos acompañan cada jueves en ese espectacular escenario que nos muestra nuestro hermoso El Salvador. Y les voy a comentar que estoy en la cuna de La Paz, en efecto, sí, en el municipio de La Palma. Siempre recuerden que cuando hagan turismo interno, y lo digo en nombre del pequeño PH que por ahí ha de andar en alguna parte, recuerden que siempre viajamos con familia y depositan la basura en su lugar. Estamos en este hermoso municipio, desde luego la cuna de La Paz, porque es considerado donde realmente se dieron los primeros diálogos de lo que marcó una parte, una época, una escenografía dentro de nuestro querido El Salvador. Y miren, está precioso el clima, de hecho, ese día que nos vinimos. Y por favor, cuando ustedes programen su viaje antes de visitar cada uno de los municipios, verifiquen su vehículo, verifiquen la disponibilidad que hay también en cuanto a los accesos, la comida, la infraestructura. De hecho, por acá ustedes se vienen, se desplazan por la carretera longitudinal del norte y vienen hasta este hermoso vecino. Así que veamos qué más ofrece este lugar y desde luego acompáñenme en el tour aéreo. Gracias por ver el video. 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 Y bueno amigos, sí, estamos en el municipio de La Palma. Y les voy a comentar que es decretado en 1950 como municipio y que desde hecho el 70% de la población vive de la parte de la artesanía y el turismo. Y el otro 30% más que todo de la parte de la agricultura y la ganadería. Les quiero contar también de que originalmente La Palma se llamaba La Palmita y estaba ubicado cerca del río Nunoapa. Y bueno, parte de este tour es que vamos, conocemos y repasamos cada uno de esos lugares, pero quiero que me acompañen siempre en cada uno de esos recorridos para que ustedes lo disfruten conmigo en todas las épocas del año. Así es que por favor invitemos a nuestros extranjeros y a nuestros salvadoreños en el exterior para que vengan a visitar cada uno de esos lugares y desde luego siempre que lo compartan ustedes porque aquí en El Salvador tenemos siempre lo mejor que los abraza a ustedes como Pulgarcino de Centroamérica. Así es que continuemos. ¡Gracias! La Palma La Palma Y es así como ustedes visitan con nosotros, recuerden por favor suscríbanse, compartanlo y recuerden estamos más o menos a 1900 metros sobre el nivel del mar con una temperatura en este momento como de unos 29 grados centígrados. Así es que disfruten en familia y acompañarnos siempre, se cuidan mucho.